Luis Herrera Estrella, director del Laboratorio Nacional de Genómica para la Biodiversidad en Irapuato y uno de los científicos más influyentes en el mundo, solicitó a los recién nombrados diputados federales no reducir más el presupuesto en ciencia y tecnología porque podría paralizar los trabajos del Centro de Investigaciones y de Estudios Avanzados Unidad Irapuato-SIMBESTAD. Esperamos que los diputados entiendan el problema y vean los grandes logros que tiene el SIMBESTAD. Yo quisiera que este nombramiento que me dieron de ser uno de los 100 investigadores más influyentes en el área biotecnológica de todo el mundo, no dicho por mí, no dicho por los mexicanos, dicho por la revista Scientific American, que es la revista de divulgación más importante del mundo, sirva para que ellos entiendan que hay gente importante, que hay proyectos importantes, instituciones importantes. Y que hay que apostarle a la ciencia y tecnología. Que hay que apostarle a la ciencia y tecnología y apoyar esas instituciones. Y es que aseguró que el SIMBESTAD tiene problemas graves por los procesos administrativos en los que los metieron ante la llegada de la Administración Federal, aunado a que están estimando que para el siguiente año reducirán otro 30 al 35% en ciencia y tecnología. Herrera Estrella exhortó a los diputados federales a apoyar a la ciencia y tecnología y a las instituciones porque ya no van a tener dinero para trabajar, todo se irá en pagar la nómina. Añadió que los políticos deben de entender que en épocas de crisis es cuando más se debe de apostar a la ciencia y tecnología. Y eso está en el terreno de los diputados. Ellos son los que finalmente tienen que aprobar el presupuesto. Y este presupuesto base cero se planteaba para reasignar recursos y darle más recursos a aquellos programas que tengan mayor importancia y mayor proyección. Esta es la oportunidad para hacerlo. Actualmente SIMBESTAD labora un déficit de 2.5 millones de pesos que ha afectado para dar mantenimiento de equipo e inclusive 50 trabajos de investigadores se han retrasado porque proveedores no les querían vender. El científico mexicano recién nombrado uno de los 100 figuras más influyentes en el campo de la biotecnología por su trabajo realizado con la semilla del maíz y frijol que modificó genéticamente. Edith Domínguez, Zona Franca. Edith Domínguez, Zona Franca.